Saludos amigos, ¿cómo están? Les habla Tony Zuccar, estoy muy honrado de ser parte del Raíces de la Masterclass, junto con mi hermano Pablo Gil, gracias a lanzarle el Jazz de Costa Rica, que hizo un gran trabajo. Y también gracias a educar la Universidad Continental de las Ciencias y las Artes por apoyar este proyecto. Fue todo un honor para mí, los integrantes del Ensemble de Jazz de Costa Rica, haber grabado hasta hoy. Participamos aproximadamente 30 músicos en este proyecto de Raíces Jazz Orchestra Masterclass. The RJO Online Masterclass Series is designed to allow institutions such as big bands, colleges, and universities to share the experience of performing Raíces Jazz Orchestra's music. We also walk them through the process of producing high-quality videos with musical content. These masterclasses can include scores and parts for Raíces Jazz Orchestra's music, a Pro Tools Master Session, guidance on how to mix and master audio, and how to edit video. Gracias a los que nosotras son 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 los que nos